La protesta es de alerta y movilización porque están haciendo trabajar los feriados nacionales y con el agravante que no le pagan. Todavía estamos luchando a ver si le pagan. En diciembre que trabajaron la hora extra y no pagaron. Y una cosa muy grave, a muchos compañeros lo apretaron para que firmaran los recibos de sueldo y no recibieron la paga. Entonces es un repudio total a aquellos empresarios que están haciendo trabajar los feriados y no pagan. ¿Cómo es el caso puntual de los comercios que están abiertos y los trabajadores están trabajando? Bueno, nosotros hay unos compañeros de gremiales que están planillando porque después vamos a exigir la paga doble como feriado nacional. Hemos estado abiertos al diálogo juntamente con el secretario general, el compañero Roque Brito, y la Federación Económica y quien los representa a ellos, el contador Fioretti, pero ellos encaprichados, que iban a abrir todo el día. Nosotros les decíamos que permitíamos que abran mediodía y que paguen el doble como corresponde y como dice la ley. Así como vienen acá a protestar, que por favor no se olviden de los chicos que trabajan en los call centers, a ver si van a ir a las puertas a hacer líos como hacen acá, a defender al trabajador que tiene un trabajo insalubre y que nunca se acuerdan de ello. Y son empleados de comercio que le aportan al gremio. ¿Qué opina usted de esta situación en particular? Yo de esta situación pienso que tienen que dejarle la libertad al trabajador si quiere trabajar o no, porque cada uno sabe la situación económica que se encuentra. Entonces no podemos impedirle a la persona que necesita de venir a cobrar una doble jornada a que trabaje. Que no nos dejan pasar, pero bueno, ellos tienen razón. Pero hay una cosa que ellos no deberían estar reclamando en la puerta del comercio, sino que tendrían que estar reclamando. La Secretaría de Trabajo me parece, o frente a la Casa de Gobierno, pero no justamente acá. ¿Usted intentó ingresar al comercio? Sí, sí, sí. No nos dejaban pasar, pero bueno, los trabajadores nos explicaron que bueno, que los días feriados son los que no están pagados. La gente del sindicato considera que se están violando algunos derechos laborales. ¿Qué opina usted? Bueno, no es de nuestro caso. Nosotros ya hemos abonado inclusive, y el personal está trabajando de conformidad con los avisos previos correspondientes y demás, y que también estaban en conocimiento del sindicato. O sea que en el caso de sus empleados, el feriado está pagado como corresponde, como dice la ley. Totalmente, totalmente. Ya lo han cobrado inclusive. ¿La gente tenía la opción de poder trabajar si quería o no? Exactamente. Nosotros hoy estamos trabajando con una dotación reducida, no es la habitual, que es el 50% donde las personas que quisieron optar por no trabajar, que realmente no hemos tenido el caso, lo han hecho. E inclusive algunas solicitaron por favor ser agregados a la lista para tener la posibilidad de cobrarlo.